Buen día, mis hermanas, mis hermanos. Estamos en las últimas lecciones de este año, en las últimas lecciones de un curso de milagros y es tiempo de declaraciones, ¿no? Durante todo el libro de ejercicio hemos hecho declaraciones, ¿no? Declaramos la verdad y sobre el final las declaraciones es como que son más contundentes, ¿no? Así que hoy y el resto de estos días, todos los días que faltan hasta finalizar el año vamos a tomar más conciencia todavía de las declaraciones que estamos haciendo, ¿no? Y desde dónde estamos haciendo estas declaraciones y con qué fuerza, ¿no? Con qué energía queremos hacer estas declaraciones. Y el tema especial sigue siendo ¿Qué soy? Así que vamos con esta declaración Soy el Hijo de Dios Pleno, sano e íntegro Resplandeciente en el reflejo de su amor En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna En mí, el amor alcanza la perfección El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos Soy el santo hogar de Dios mismo Soy el cielo donde su amor reside Soy su santa impecabilidad misma pues en mi pureza reside la suya propia La necesidad de usar palabras está casi llegando a su fin ahora Más en los últimos días de este año que tú y yo juntos le ofrecimos a Dios hemos encontrado un solo propósito el cual compartimos Y así te uniste a mí de modo que lo que yo soy tú lo eres también La verdad de lo que somos no es algo de lo que se pueda hablar o describir con palabras Podemos, sin embargo, darnos cuenta de la función que tenemos aquí y usar palabras para hablar de ello así como para enseñarlo si predicamos con el ejemplo Somos los portadores de la salvación Aceptamos nuestro papel como salvadores del mundo el cual se redime mediante nuestro perdón conjunto Y al concederle el regalo de nuestro perdón éste se nos concede a nosotros Vemos a todos como nuestros hermanos y percibimos todas las cosas como buenas y bondadosas No estamos interesados en ninguna función que se encuentre más allá del umbral del cielo El conocimiento volverá a florar en nosotros cuando hayamos desempeñado nuestro papel Lo único que nos concierne ahora es dar la bienvenida a la verdad Nuestros son los ojos a través de los cuales la visión de Cristo ve un mundo redimido de todo pensamiento de pecado Nuestros, los oídos que oyen la voz que habla por Dios proclamar que el mundo es inocente Nuestras, las mentes que se unen conforme bendecimos al mundo Y desde la unión que hemos alcanzado invitamos a todos nuestros hermanos a compartir nuestra paz y a consumar nuestra dicha Somos los santos mensajeros de Dios que hablan en su nombre y que al llevar su palabra a todos aquellos que Él nos envía aprendemos que está impresa en nuestros corazones Y de esa forma nuestras mentes cambian con respecto al objetivo para el que vinimos y al que ahora procuramos servir Le traemos buenas nuevas al Hijo de Dios que pensó que sufría Ahora ha sido redimido y al ver las puertas del cielo abiertas ante Él entrará y desaparecerá en el corazón de Dios Y hoy estamos con la lección 360 que nos dice que declara en esta lección declaramos que la paz sea conmigo el santo Hijo de Dios que la paz sea con mi hermano que es uno conmigo y a través nuestro el mundo sea bendecido con paz Padre tu paz es lo que quiero dar al haberla recibido de ti Yo soy tu Hijo eternamente como tú me creaste pues los grandes rayos permanecen en mí por siempre serenos e imperturbables Quiero llegar a ellos en silencio y con certeza pues en ninguna otra parte se puede hallar certeza Que la paz sea conmigo así como con el mundo En la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos En tu Hijo al igual que en ti no hay mancha alguna de pecado y con este pensamiento decimos felizmente Amén 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 y como decíamos al principio es momento de ser conscientes de las declaraciones que estamos haciendo de la profundidad ¿no? que tienen estas declaraciones y de la importancia que tiene declarar la verdad y la estamos declarando para nosotros, por nosotros y para todo el mundo y por todo el mundo recordando que somos un mismo ser, que somos una sola mente y que la declaración o las declaraciones que hacemos son importantísimas son esenciales, que de mí depende la salvación del mundo y que yo haga estas declaraciones sí, junto con mis hermanos, porque nos unimos en estas declaraciones cuando hacemos estas lecciones, estas declaraciones somos muchos, muchísimos, somos miles y miles de hermanos que hacemos esta declaración a través del curso de milagros y a través del medio que estemos utilizando del recurso que estemos utilizando pero declaramos la verdad juntos y metiéndonos más profundo en esta lección esta declaración que la paz sea conmigo esta declaración, este deseo que la paz sea conmigo y tratar de sentir esto que estamos decretando declarando, pero es un decreto que la paz sea conmigo que soy el santo hijo de Dios soy el santo hijo de Dios y que la paz sea conmigo es un hecho, es un hecho que la paz sea con mi hermano que es uno conmigo que la paz sea con mi hermano y aquí podemos traer a la mente algún hermano o alguna hermana sea quien sea y decretar esto que la paz sea contigo mi hermano, mi hermana declaro que mi hermano es uno conmigo y trato de mantenerlo ahí en mi mente esta declaración de mantener esta declaración en mi mente que mi hermano es uno conmigo y que declaro, decreto que la paz sea con mi hermano con este hermano o con esta hermana y es una acción de perdón de inclusión esta hermana o hermano que estoy trayendo en mi mente que tal vez tenga un resentimiento con este hermano y acá declaro lo envuelvo en esta luz en este amor declaro que este hermano esta hermana es uno conmigo y que la paz sea contigo mi hermana mi hermano y que a través nuestro sea quien sea mi hermano o mis hermanos que estoy incluyendo que a través nuestro el mundo sea bendecido con paz a través de esta unión que yo estoy estableciendo porque fui yo quien estableció la separación o la aparente separación entonces ahora estamos perdonando esa idea y estamos reestableciendo esta comunicación esta comunión este ser uno con mi hermano y con el padre y esto es un milagro y en la plegaria declaramos le declaramos al padre tu paz es lo que quiero dar al haberla recibido de ti reconozco siento siento ahora que la paz es recibida está siendo recibida por mi la paz de mi padre está siendo recibida ahora por mi padre de mi padre y esa paz es la que quiero dar que la paz sea conmigo que la paz sea con mi hermano yo soy tu hijo padre eternamente como tú me creaste esta es nuestra declaración yo de todo el curso durante todo el año todos estos años estuvimos declarando esto yo soy tu hijo eternamente como tú me creaste pues los grandes rayos los grandes rayos que se extienden desde mi corazón desde mi pecho a todo el universo permanecen en mí por siempre serenos e imperturbables y desde estos grandes rayos que surgen de mí de mi corazón extiendo la paz quiero llegar a ellos en silencio y con certeza pues en ninguna otra parte se puede hallar certeza que la paz sea conmigo ¿no? vuelvo a declarar que la paz sea conmigo así como con el mundo la paz es conmigo la reconozco en mí y la extiendo a todo el mundo que la paz sea conmigo así como con el mundo en la santidad fuimos creados y en la santidad seguimos este reconocimiento de que fuimos creados en la santidad que somos santos y que continuamos siendo santos continuamos estando ahí en esta santidad en tu hijo padre al igual que en ti no hay mancha alguna de pecado no hay mancha alguna de pecado y con este pensamiento decimos felizmente amén gracias 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 mis hermanas y hermanos por unirte gracias por unirte mi hermano mi hermana a esta declaración que estoy haciendo y que estamos haciendo para todo el mundo que la paz sea contigo